¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a The Outer Worlds, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar nuestras aventuras aquí en La Falible, que en este caso, como sabéis, tenemos que ir a buscar a un tal Capitán Iryon, efectivamente, en Scylla. Es otra de esas misiones secundarias. Aquí está, solución vital. La Doctora Wanda Dorset, una de las médicas locales, espera un cargamento de automecanoides médicos que todavía están por llegar. En este caso, pues eso, busca a Capitán Iryon en Scylla. Scylla, que si no recuerdo mal, estaba efectivamente a la izquierda. Scylla es uno de los asteroides más grandes que orbitan alrededor de Alción, y el mayor de un conjunto de rocas conocido como la Agrupación de Caripdis. La compañía minera de Festo reivindicó sus derechos sobre Scylla en el pasado, pero hace décadas que abandonó la excavación en el asteroide. Vale, ¿y qué leches hace ahí ese tipo? Eh, vale, pues plataforma. Madre mía, ¿es ese pedrusco? Ostras, pues qué divertido, ¿no? Va a ser. ¡Qué guay! Vale. Eh, gracias, Eida. Uy, que se encariña ya con nosotros. Vale, Caripdis. ¿A quién nos llevamos? Pues nos vamos a llevar... Ostras, les tengo que poner algo para diferenciarlos porque es que no los diferencio. Oye, Eli es tu alta, ¿no? Lo han dicho. Nos vamos a llevar a las chicas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Nos vamos a llevar a Eli. Espera, quita. Quita tú, Sam. Nos vamos a llevar a Eli y nos vamos a llevar a Parvati. A ver si hacemos más migas con Eli y nos cuenta más cositas. Que en el anterior capítulo ya vimos que no suelta prenda, ¿eh? Cuando intentamos hablar con ella. Escila. ¿En serio es un pedrusco y tenemos que ir andando por encima del pedrusco este? ¡Hala! ¿Y esto qué es? Me cago en todo. Pues no decía que estaba abandonado, pero si eso está funcionando. Bueno, bueno, ¿qué es aquello? ¡No! ¡Cafres! ¡No! ¡Cafres! ¿Por qué? ¿Por qué hay cafres aquí? Oye, cómo mola que está... ¡Ah! Hay como un... Vale, vale, vale. ¿Lo veis? Hay como una cúpula. Vale, ya decía yo. Digo, jolines. Si estamos aquí en plena atmósfera, ¿será esto lo que produce la cúpula? No creo, ¿no? Vale, vale, vale. Eh... Este es... Real espacio, ¿no? Emptio y silencio. Nunca pensé que vería el mismo. Me miraría a la noche, pero... Este es el lugar correcto si quieres negociar contrabandos, o esconderse de productos, o hacer algo divertido, en realidad. Ya, ya, ya veo. Bueno, no sé qué tenéis vosotros por divertido. ¿Esto lo que es? ¿Eh? Y se hace el cartucho de identificación del capitán para iniciar el aterrizaje remoto. ¿Vale? Vale. Me están dando ganas de ir a cotillar eso, ¿eh? Oye, me han dicho que es grande, ¿no? Este sitio. O sea... Pedazo de... No, parecía más grande. Ahí tenemos algo. Nosotros tenemos que ir hacia ahí. ¿Sabéis lo que vamos a hacer, no? Vamos a ir hacia el tipo este, el capitán... Irion. Que ya iba a decir Iron otra vez. El capitán Irion. Y vamos a explorar un poco. ¿Por qué se me ha puesto rojo el puntero? Drone de combate, no me digas. Guardia Mecanoide Meca 2. Bueno... Irratrucha. Espera un momento, ahora voy para allá abajo. Ahora voy hacia abajo. A ver, ¿qué hay aquí? Carguero circense. ¿Cómo? ¿Esto ascensor no lo puedo bajar? ¿Hemos descubierto un carguero? Carguero circense. Circense entiendo que se refiere a... Feriantes de circo y cosas de estas. Bueno, 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 bueno. Punto rojo, chicos, chicas, chicas. Forajido machacón. ¿Por qué he caído tú la chica? Madre de este arma, tú. Sí, madre mía, este arma, hasta que te encuentras un maldito robot enorme de estos... Anda, si es como Sam. No me he dado cuenta. Chuchu, no te acerques. Dale. Ahí. ¿Cómo vais de vida? Bien, vamos bien de vida. Oye, este arma mola, pero... Creo que come munición... Como si no hubiera un mañana. Oye, va. Las K. ¿Esto qué pasa? ¿Me la has llevado para la nave o qué? ¿Qué suena? No sé si me ha adelantado lo típico. Ropa protectora con arnés de seguridad. No sé si me ha adelantado alguna misión. En plan de vete ahí... Y cárgate a estos flipados. Cartucho de presión. Voy a estar atento ahora cuando recojamos cuerpos y demás. No sé, que nos den algún ítem, alguna historia. O nos salta alguna misión. Que, por ejemplo, en el capítulo anterior... Quiero suponer que fue en el anterior... Nos dieron un palo de tossball... Mega épico. Se lo he puesto a Félix. Se me ha olvidado enseñar o no. Se lo he puesto a Félix. Y no sé en qué momento no lo han dado. Quizás no lo dio Bau. ¿Qué tiene esto aquí? Escopeta. Cartucho, cartucho. Otra armadura de esas. Vamos a ver estas armaduras. Armadura ligera. Diálogo más 5. Cuerpo a cuerpo. Esta que es pesada. Media. Ostras. Pues para ser media... Bueno, es que es de nivel... De nivel 15 ahí. Que me da la tos. ¿Y esta? ¿Es igual que esta? Sí, ¿no? Ostras, pero... A ver. Eso voy a decir. Si parecen... A ver, que molan. Molan. Pero más mola llevar una armadura de estas. ¿Qué queréis que os diga? O sea, tener todavía algo más 5... Es lo que nos da este. Bueno, los voy a guardar. Como siempre, yo por coleccionismo. Todas las que he llevado encima me he dejado. Las que voy a utilizar. Y las que no... Las he dejado en la nave. En un cofre que hay en nuestro camarote. Porque nunca se sabe. Que a lo mejor no... No sirve de nada, ¿no? ¿Vienes tú algo, amigo? Fusil de asalto ligero versión 2. Como el que tenemos. Oye, traga munición que no veas. ¿Pero qué es esto? A ver, periódico desgastado. Una esquina del periódico desgastado está reservada a un anuncio patrocinado por Circus Time. Circus Time anuncia la gira de los cafres. No se lo pierdan. Circus Time está a punto de convertir su comunidad en un circo. Nuestros cafres artistas patentados saben bailar, cantar, comer y bailar. ¿Quiere alimentar los cafres? Dos bits por una bolsa de colas de ratrucha. ¿Quiere llevarse uno a casa? Preguntas a su abogado. ¿Quiere formar parte del evento para conocerlos en persona? Eche un vistazo al precio de nuestro pack Cafre Premium. Vigile el cielo. Llegan los cafres. Los cafres no deben abandonar su recinto bajo ninguna circunstancia. Los cafres consumen carne humana. Se debe informar de cualquier cafre sin supervisión a la autoridad de Circus Time más cercana. No se dispone a los cafres a disparos, ruidos altos ni lenguaje rudo de cualquier tipo. El almizcle de cafre es tóxico y ligeramente corrosivo. No sumergir partes del cuerpo en almizcle de cafre. Los empleados de Circus Time jamás pedirán a los asistentes que interactúen con el almizcle de cafre. Jamás. Consulte a su médico para más. Bla, 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 bla. Parece esto un anuncio de televisión. Entonces, ¿me estás diciendo que esto pertenecía a un circo y se les han escapado los cafres? ¿Y los cafres que nos vamos a encontrar aquí se van a poner a cantar y a bailar? Voy a entrar ahí. Bueno, las ratruchas estas con mala leche. ¿Pretendíais ayudarme? No sé. Sé que son ratruchas, pero... Y muy bonitas, por cierto. Blanquitas y rojas, me encanta. Hay algo por aquí. Y hemos cogido unas luces ahí. Tomolonas. Madre mía, vamos a ir recogiendo chatarra de todos los planetas para ponerla en la nave. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Que me encanta el detalle. Ah, que eres tú, Parvati. ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? No sé. Aquí. ¿Tienes deslizas no se desplazan completamente? Puedes estar preparada para un nuevo spring. Puedo mirar, quizás lo fijaré para ti. Uh, claro... Estoy corta en bits al momento, pero... no te pagará. Oh, no. Quiero decir, no costa nada. Tengo un spring en mi boleto aquí incluso. Todo tiene un precio. Pero no tenemos linterna en este juego. No. Estaba tocando los típicos botones que se suelen poner las linternas. No hay nada aquí. Uy, sí, aquí hay un... ¿Qué es esto? Escopeta táctica... Vale. Vamos a abrir. Munición, adrena, cartuchos, corona vertebral, mochila, electrocarga... Bla, bla, bla... Munición, munición... Vale. Bueno, oye... ¿Eso está vacío? No sé. Munición... Bueno, oye... Quizá no es como otros juegos. Que... La... La exploración... La suelen potenciar... La suelen potenciar en base a misiones. Que muchas veces suelen ser mejores que las misiones... Que nada. Que las misiones principales. Pero en este juego no es así. Este juego, la exploración... Pues parece ser que... La premian con... Objetos. Si toco esto... Me da que me va a doler. Cuidado que ven ahí están los cafres. Yo no quería ver los cafres. Por este lado hay algo. Un dron de combate... Hecho polvo. Quiero suponer que arriba no nos hemos dejado nada. Vale, pues no. Bueno, posiblemente... Nos hayamos adelantado alguna misión. Cuidado que las ratuchas aquí tienen mala uva. No, estas están... Vale, estas no tienen mala baba. Es verdad que aquí había... ¿Dónde he visto yo los robots? Vamos a grabar. Así. Esto por aquí me parece, sí. Ahí está. Hay un dron de combate... Y un guardia mengaroide. Si te pego un tiro... Son duros... Mira que son... ¿Qué es eso? ¡Megacafri! Toma. Sabía yo que no venían hasta aquí. Es que ya lo vimos en Frontemar. Que había enemigos que estaban muy lejos... Y al pegarles un tiro no vienen. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No sé. Es algo un poco... raro. ¿Qué tienes tú por aquí? Bueno, chatarrillas. Cosas varias. ¿Ese megacafri será un boss? Vamos. Vamos a ir a por él. No sé si nos vamos a arrepentir. Bueno, espérate que viene con amigos. Barbati. Ahí sí. Cuidado, 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 cuidado. Chuta en este pa' Eli. No, que me he quedado atascado con algo. Cuidado, 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 cuidado. Ya me han metido otro... What? Madre mía. Barbati, ¿qué haces? Bueno, 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 bueno. Dale, dale, otra vez. A ver si lo aturdes. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Madre mía. Eli. Joder, si tan sube ahí arriba de un guantazo. Tengo cosas que da buguea ahí arriba. ¿Qué tienes? Collar, premio, mechero, collar, pulsera... Mira, mira tú qué precisión. Regía, munición, munición, guadaña, cronalina... Madre mía tú. ¿Este sería el que canta y vaya? Mira. Madre mía, cómo me toca las narices cuando nos tiran... Ostras, este lo hemos desguazado. Cuando nos tiran esas piedras, no me he dado cuenta de ese daño que nos hace. Es muy raro. No sé. ¿Por qué nos sube la vida, chicas? A ver si se me ha agotado... No creo. No, mira, se han puesto estos. Lo que os dije, se pone automáticamente cuando se agota... Uno parece que respeta el tipo de objeto que pones tú ahí... Y te pone uno igual. Lo que no sé qué pasará cuando se nos acaben los objetos de... Regeneración de vida. Si nos pondrá otra cosa... O no pondrá nada. Vale. Bueno, pues estamos bastante cerca... De dónde está Iriam... O dónde debería estar. ¿He visto algo por el rabillo del ojo? Digo, que he visto, que he visto. Foraje... Bueno... Solución vital. ¿Y esta? ¿Y el Iriam? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde vas? Dale a ese al líder. Bueno, ¿qué arma lleva? Y hay un montón, ¿no? Me han dicho. ¿El Iriam está vivo? No lo sé. Madre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los tiros que mete... Fijaros, eh. Los tiracos que mete Eli con la pistola. Recordar que le puse la pistola esa. La canalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a ver. Bien... ¡Este detecto la constipación! ¡Lenario! ¡Lenario! ¡Predoque la fertilidad! ¡Rencio! ¡Lenario! 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 Nosotros, no sé qué es ese ruido Lanza llamas 480 DPS, daño 34 A verlo, por verlo, ¿eh? Ostras, tú Perdona, ¿eh? Perdona, que esto es su nave Y yo disparándole a la nave Ostras, oye, la vamos a probar cuando Venga algún bicho a melea, a lo mejor hace un daño del horror Pero no sé Vale, vale, creo que no hemos hecho nada Mira, ¿este es el mecanoide médico ese que tenemos que llevarle a la doctora, o qué? Tremendous work, friend Aquí estaba, preparando un manoeuvre Y tú has venido y me salvaste el problema ¿Por qué eso suena familiar? Ah, es Ellie Excelente timing Hola, Ellie Qué placer es ver tu brillante belleza en esta barrenza Bueno Es el Dr. Fenhill Eh, ¿os conocéis? Yo seguramente sé a su ex-cru Másicamente desde la tabla de operación Probablemente he visto más de ellos que él tiene ¡Cuál cruel tú eres! Yo distinctamente recuerdo una partida especial En la barra de Lost Hope en el que nos... No lo hicimos Uy, Ellie Pero casi Ah Oye, en este juego tienen unas narices contundentes, eh Madre mía Eh Claro que sí, hombre ¿Qué buscaban? Meds, supongo Pirates love bits And unlabeled meds are worth a bundle Bueno, eres el Capitán Irion, supongo Eh, pues sí, me envía a ella I swear Land on groundbreaker Even a momentary And that busybody Has already been up your ass an hour You tell her these automax are coming And sending a hired stooge To rescue me from certain peril Only further is my delay No offense Pero serás desgraciado Si no es porque ella ¿Ves? Efectivamente Si no es porque nos ha mandado ella Estarías muerto, eh Deberías estarme agradecido Tienes suerte de estar vivo Sí, bueno No puedo Dile a Wanda Mis más respaldas Y Adiós a ti, Querido doctor Fenhill Me confío Que te veré Después de que me encuentro En el groundbreaker Mejor esperas que no Bueno ¿No vais? ¿Pero te vas a subir en la nave? Ah, no, digo A lo mejor la hemos despegado No Menudo Fijaros lo que os dije Todas las naves en este juego Tienen como unos timones Que son como remos Es que es muy curioso No sé No sé qué utilidad tendrán Vamos a rapiñar aquí Todo lo que podamos Antes de irnos Adrena, adrena Ahí, ahí Que hemos gastado Algo de adrena Vamos a Vamos a Rapiñar por esta zona Y vamos a ir a esa pedazo De máquina de en medio Porque Bueno, supongo que merecerá la pena Explorar este sitio Porque un sitio tan grande Y no hay ningún tipo de misión Ni nada Ah, ya decía Ostras, pues sí que gasta munición rápido esto Bueno Esta pues Vale Hay más cafres Cafres saqueador Vale Vaya tiraco No otro bicho de estos enormes Pon el cuatro No, el tres No le doy Ven, ven, ven Otra vez Madre mía Con los cafres de las narices El daño que hacen No, pero realmente A ver Cuando utilizo el inhalador este Les cura Pero les cura muy poquito O sea Pero muy, muy poquito No sé si sería conveniente ¿Qué es esto? Porra domesticadora de cafres Bueno ¿Y esto cuando me lo han dado? O sea Ah, nos lo ha dado Irión Es que A ver Hay una cosa que no me gusta Igual que digo Que hay muchas cosas que me gustan De este juego Pero hay una cosa que no me gusta Cuando nos dan estas cosas Yo no me entero O sea, yo no me entero Porque estoy leyendo la conversación Y como Porque yo Mi inglés no da para entender La mitad de las cosas que me dicen Las cosas como son Ya lo sabéis Pero El tema de cuando te dan Armas especiales O alguna recompensa especial Ostras Ponme un cartel en medio de la pantalla Paras el juego Pa Pum Mira Te han dado esto Lo paras Y no creéis que sería mejor Vamos, yo a mi punto de ver Creo que sería mejor En este caso Es una pistola Una pistola Pero que viene con doble tiro Madre mía 12 el cargador Creo que la nuestra es mejor Pero bueno Lo dicho Vamos a probarlo Esto va muy bien contra los cafres Así que la vamos a dejar ahí Y vamos a probar esto Y esta es de una mano Tiene daño 70 160 dps Aturde Bien equilibrada Se blande bien Y parece saber Donde tiene que dar exactamente Pero es que fijaros Esta Sabéis lo que os digo ¿No? Que las armas estas Yo no sé Es que no sé Si serán random No tengo ni idea Uy Ostras El sonido me encanta Pero no tiene ningún daño especial ¿No? No 48 por 2 Siempre y cuando sea precisa No Da uno abajo Fijaros Para De lejos Bueno A ver Vamos a ver Pero de lejos No creo que sea muy precisa Porque al tener ese Ese retroceso Que hace que el otro disparo Pegue más arriba Pero bueno Hay que probar Voy a grabar Has descubierto Terraformador De la UDL La UDL Y eso explica Cómo no somos muertos Y ahora Los pylones Y los O2 Esta cosa Se cae de los ojos Y nos desplazamos No hay No hay Resurdo En los efectos de salud De estar directamente Dentro de un terraformador Capitán En caso de que Estas preguntes Hombre pues No tenía yo intención De ponerme debajo Eli La verdad Sé que Soy algo Tal pero Joder Ahora que me lo has dicho Me apetece ponerme debajo Se supone que lo que hace Es calentar el hielo ¿No? Por lo que Ha dicho Parvati Y expulsa el oxígeno Interesante ¿Eh? Bueno Otro cafre Vale ¿Tú estás solito? Bueno pues De lejos Ahí va Vale Contra esto Robo tiene poco daño Bueno Bueno Eli ¿Y tú? No me gusta ¿Dónde está? ¿Era esta? No está ninguna mejora Ostras esta tiene más daño ¿Por qué? Nivel 16 Nivel 16 Y esta tiene 55 ¿Es porque esta está dañada o algo? Sí Efectivamente Vale Ponme este aquí Sí No me convence Porque no tiene mucho daño O sea A lo mejor si se mejora Y le ponemos algún Modificador Chulo Si es que se puede Que no sé si se puede modificar Esa arma No No se puede que le eches Si es una Un arma especial ¿Veis lo que os digo? O sea Las armas estas No sé si es en plan Ah Que es súper especial Pero yo llevo un arma Desde el principio del juego Que es que Acaba con todo No sé Si estaré haciendo algo mal ¿Hay más cafres? Me cago con la leche Uh Me he quedado sin el otro mazúa Vamos a coger aquí todo Pues lo dicho No sé si habrá alguna misión Vamos a ir hacia ese sitio Pero Demasiado espacio Para una sola misión Seguramente haya que volver aquí Y me estoy adelantando Como siempre A los acontecimientos Oye No me he puesto el Si Lanzaba Llamas ese Que he visto antes Un cafre por aquí Recarga Recarga Eso si Come munición Esto Madre mía Parvati Como te gusta hablar Eh Que yo encantado Los estoy oyendo Vale Ya he visto uno A ver Me gustaría acercarme Porque esto tiene un poquito alcance ¿Eso qué es? Un cafre saqueador No habrá uno rojo enorme ¿No? Hola ¿Qué tal? Bueno Qué liada A ver chicas Vosotras a por ese A ver si me puedo cargar yo El resto Vamos Recarga 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 Muchos estos Los cafres Tremenda Tremenda Madre mía ¿Ves? Pues me podían dar una especial Como esta Forajido Vale Pues Pues creo que no has elegido Un buen sitio Donde estar Amigo Cerebro de cafre Bueno Quiero suponer Que eso es basura Ah que está mirando de frente Hola Madre mía Que cate Se ha llevado uno Toma Ahí va Pues fallo gráfico ¿No? No sé si tú disparas Ha dicho Lo Odin ¿En serio me avisas Cuando estás cargando? Hola A tu casa A ver ¿Qué tienes tú? Líder Pues nada Basura En serio Estas Estas Estos trajes Parecen los Dalton Vale Pues no parece haber Nada más aquí Aunque eso parece Un poblado Pero si están Estos tipos aquí Que están como Defendiendo la carretera Que susto Digo Minas Minas Pero no Verás Madre mía Se han hundido aquí Las casas Estas ¿O qué? Nunca he tenido Un bar No wonder Se ha abandonado ¿Cuándo el quieto llegue a ti? No Cuando no hay nadie 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 Pues parece ser Que está abandonado El sitio Madre mía Que destrozo Vamos a ver Si me merece La pena ¿Qué tenemos por aquí? Esta manzúa Bien Un martillo Coger martillo De impacto Segunda versión O sea ¿Hay segunda versión De todas las armas aquí? Cientos ¡Hala madre! Que me parió Nivel 19 171 De daño Este martillo Es como el que traía Parvati Y se le puede mejorar Ojo 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 Que me lo llevo Parvati Tengo una A una mano Que es mejor Que la de Tuya A dos manos Madre mía A ver Piezas de armadura Gallito Cosas varias Piezas de armadura Cartuchitos Algo más ¿Es un barril de cerveza? Bumblebee ¿En serio? ¿Es aguamiel? Bueno Pues a ver si Merece la pena Esa maza Pero me estoy dando cuenta Que pese a las armas Que nos encontramos Al principio Como esta No lo que estábamos hablando Que realmente Esto es un ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto va a ser Un baile continuo De armas ¿Sabéis lo que os digo? Parece que van mejorando ¿Qué es eso? Drone de combate Centinela Vale, vale Pero vamos a ir paso a paso La basura A ver si sacáis la basura Guarretes No puedo pasar Ahí veo un enemigo Ah, no lo veo Lo veo en el En la brújula Arriba O como se llame Ostras, pues Hemos pasado por al lado ¿No? ¿Te corre algún castañazo? ¿What? Venga Que ahora vienen todos Y me atacan Es desgraciado Espera, espera, espera Cuidado 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 de aquí Un puro de la derecha Oye, venga Dale, Candela Parvati Dale A ver que no hay nada Métete ahí Vale El otro Está aquí Ahora mira Lo deshacemos todo Con el maldito plasma Y luego Para encontrar los cuerpos Es el horror Lo deshacemos con el capitán cuando todos han decidido que no te gusten. Puede ser un favor en desguardo. Hay mucha gente aquí, ¿no es tan bien? ¿Esto es un arma tecnológica? ¿Ese símbolo? Reorganizador mandibular. Fabricante desconocido. Efecto especial. Arma tecnológica. ¡Anda la leche! A ver, este arma fue creada por un científico desconocido y posiblemente bastante trastornado. Es un misterio cómo funciona exactamente. ¿Y por qué? Y jamás se ha... ¿Cómo? ¿Y por qué? Y jamás se ha reproducido. Departamento de I+.D. Armamentístico de Joss. Armas tecnológicas. Las armas tecnológicas son armas únicas que tienen extraños y potentes efectos. El daño de un arma tecnológica y la potencia de sus efectos aumentan a medida que sube tu talento de ciencia. Los ingenieros de Joss quieren afianzar las cuentas y disparar hasta el cielo las ventas. Eh, buena rima. ¿Qué me estás contando? Pero ¿y qué tiene de especial esto? O sea, contra más ciencia tenga yo, más daño hace. Pero ahora mismo es una castaña. Así os lo digo. A no ser que tenga algún efecto extraño. Pero mira, ya hemos conseguido un arma tecnológica. Bueno, vale, vale. La vamos a llevar a ver si es que tiene algún efecto raro. No sé si irá... Si irá. Si será de alguna de esas... ¿Dónde están? Armas del vacío. Consigue... No. No. No, vale. Pensaba, digo, a lo mejor es algún arma de esas que leímos sobre ellas en el terminal. Vale, pues esto, ¿ves? Pues si ha merecido la pena la exploración. Quizás sea solo para... Para esto, pero vete tú a saber. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El uso... A ver, el uso de este terminal para actividades de ocio es una violación del contrato de servidumbre. Cláusula 227.1c. Robo de tiempo. Se emitirán sanciones en conformidad. Menú principal, mensajes. A ver, todos los mensajes enviados recibidos en este terminal son propiedad de la compañía minera de Festo. Podrán enviarse mensajes personales previa a aprobación del supervisor. El costo de los mensajes personales se deducirá del salero del empleado. Seleccione el mensaje que desea ver. ¿En serio, tío? Resultados preliminares de la inspección. Mensaje número uno. A ver, de... Takeri B. Supervisor de la mina. Para Evers L. Vicepresidenta junior de extracción remota. Asunto. Resultados preliminares de la inspección de Scylla. Hemos completado nuestra inspección inicial. Y tengo que admitir que tu corazonada tenía fundamento. Te debo un almuerzo la próxima vez que vaya a Terra 1. Apenas habíamos empezado la inspección cuando descubrimos la beta mineral con altas densidades de... Hytrio y Scandio. Bonitos nombres. Lo que puede extraer mi equipo con esos trajes presurizados tiene un límite. Si nos consigues un terraformador y unos mecanoides de prospección, este pequeño negocio nuestro nos va a hacer ricos. Supongo que los mecanoides son esos que se han vuelto zumbados. Espero que el clima de Terra 1 no te deprima mucho. He oído que las instalaciones permanentes en Efesto están casi listas para su ocupación. Terra 1 no lo hemos visto, ¿no? Porque Frontemar creo que era Terra 2. Bueno, a ver, mensaje número dos. Informe de estado, día 127. Gracias por darte prisa con la pieza de repuesto. Linda. Mi equipo ha reparado la... Eh... Mi equipo ha reparado la antigua y ya produce O2 otra vez. Eh... Tenías que mandar una cargada de mineral de cultivo. Las malditas hierbas me están dando alergia. La inspección continúa. La beta inicial quedó seca antes de lo esperado. Pero estamos obteniendo resultados prometedores en otras ubicaciones. La densidad del Scandio... El oído bien, ¿no? Scandio, sí. Es más baja que en la primera beta, pero el litrio sigue a un nivel respetable. La semana pasada tuvimos aquí a la Junta buscando señales de la esperanza. Se notaba a la legua que no estaban muy contentos con los resultados. Han pasado tres años desde que la Junta calificó la nave como perdida. Creía que ya lo tendrían superado. Ostras, ¿de cuándo es este registro, tú? Si se supone que nosotros llevamos... 70 años, ¿no? Dijo. Ya no me acuerdo. 70 años congelados. Pero a lo mejor ha sido el viaje. No lo sé, no lo sé. Yo creo que esto te hace mucho. A ver, informe de estado día 268. Enhorabuena por tu ascenso, la vicepresidenta más joven de la historia de la empresa. Prométeme que no ascenderás a ese cabezataladro de Netham para que te sustituya. Malas noticias, Lin. Todas las betas de la cúpula del terraformador están secas. Los mecanoides traen muestras buenas de más allá del campo de retención. Voy a enviar una petición para que se reubique el terraformador cerca de las betas nuevas. Mi equipo se ha enterado de que has organizado que un espectáculo ambulante de Circus Time se pase por nuestra base. Ha sido una gran inyección de moral. Estamos deseando entretenernos un poco. Taqueri. Vale, o sea que sí, efectivamente habían venido los de los... Por eso... A ver, vale, ya es lógico, ¿no? Por eso ya sabemos que hay aquí los puñeteros cafres. Aunque ya lo sabíamos un poco de lo que encontramos allí, pero bueno. A ver, reubicación de mina. Denegada. A ver, Taqueri. Tu petición para reubicar la mina en esa roca inútil ha sido denegada. Has tenido más de un año para generar beneficios. Si no lo has hecho ya, no va a suceder. Y Evers está demasiado ocupada para ocultar tu incompetencia. Tampoco quiero oír ninguna de tus excusas ridículas. La del fallo del terraformador ya era lo bastante mala. Pero esta chorrada de que hay cafresuelto por ahí destrozando a tu equipo es ya el colmo. El colmo, ¿me oyes? Oye, pues era verdad. En fin. Las operaciones en la mina quedan canceladas con efecto inmediato. Te tengo una nueva ubicación reservada. Una de las rocas que orbitan alrededor de Festo. Está a unos estupendos. 170 grados Celsius. Te va a encantar. 170 grados Celsius que pueden ser unos 50, 40 grados Fahrenheit. No lo sé. Registros. A ver, todos los registros que me hacen hasta terminar su propiedad de la compañía. Bla, bla, bla. Feliz cumpleaños, Julia. A ver. Un equipo de la Junta que ha venido de visita me ha recordado qué día es hoy. Hoy deberíamos celebrar tu 42 cumpleaños. Intentaría emborracharte con el último brebaje de rizo. ¿Eh? Sí, bueno. Es que hay algunas expresiones que no sé. No las entiendo. Arrugarías la nariz y dirías que no está ni de lejos tan bueno como el vino de la tierra. Ya, obvio. No sé dónde estás, hermana. Han pasado 13 años desde que entraste en estado de hibernación. Desde que la esperanza comenzó su viaje. No sé qué pasó, ni por qué nunca llegaste. Si el gran arquitecto es bueno, no habrás sufrido. Bueno, madre mía. Pienso en ti constantemente. Cada vez que un transportador interestelar de los grandes nos pasa por encima, miro hacia arriba y mantengo la esperanza. Esperanza. No sé quién le pondría el nombre a esa maldita nave, pero debería de darse una vuelta por el éter. A ver, lo siento mucho. No debí convencerte para que firmaras el contrato de servidumbre para unirte a mí en acción. Nunca dejaré de pensar en ti, Jules. Perdóname, por favor. Jules. No seremos nosotros, ¿no? A ver. Preguntar sobre Sublight. Sublight. Esos no eran los chatarreros. A ver. Pregunta a Linda si tiene información sobre la empresa esa, Sublight. El capitán del carguero decía que trabajaba para ellos. Era una nave muy extraña. No tenía colores corporativos ni marcas y el capitán no llevaba un uniforme aprobado por la junta. Lidiar con él me dejó un poco descompuesto. Aunque vendía algunos objetos la más interesantes, no se me quitaba la sensación de que había salido de algún sitio ilegal. Sí, sí. Los de Sublight... Veremos a ver. Tendríamos que ir a hablar con ellos que están en... En la pionera, pero no sé yo cómo de qué irán esta gente, de qué palabra irán. El capitán le vendió a Harris algo llamado reorganizador y se marchó antes de que descubriéramos de que el maldito trasto no funciona. Lo único que ha reorganizado es el número de bits en el cartucho de Harris, se refiere a la arma. Parece algún tipo de tecnología extraña. Quizá un científico pueda hacer algo útil con él, efectivamente. O sea, básicamente, en base a la ciencia... Hace daño. Quizá si tuviéramos un compañero que tenga ciencia... Parvati, quizá. Sí, ¿eh? Vale, digo, a lo mejor nos dice algo. A lo mejor si se lo pongo a ella... El arma... No lo sé. No lo sé. Voy a dejarse la apuesta. Doctor Ellie. ¿Tienes que preguntarías si quizá tenemos algunas cosas en común? Esto no es otra cosa sobre las ruedas y las armas, ¿no? Porque eres un cirujano y soy un mecánico. Ambos nos fijamos las cosas y los curamos. Me odio que lo rompe a ti, pero antes de que llegué a la ciencia, he fijado más las narizas que las las manos. Hoy en día probablemente me tiro más de lo que me salgo. Oh. Sí, eso es cierto. Creo que... Disparas a más gente de la que curas, amiga. Puesto minero de avanzada abandonado. Ah, vale, que me lo ha marcado. Ostras, pues ahí viaje rápido. ¿Por qué suena cuando lo doy? ¿Si está sellada? Me huele a misión. Sí, ¿verdad? No hay otra manera de entrar aquí. Eh, no. Subiendo o algo. No. ¿Y aquí se puede entrar? No. Pues vale, pues seguramente en algún momento consigamos alguna... Consiga... ¿Por qué pegáis esos gritos? Consigamos... ¡Me está vacilando! Consigamos alguna misión para aquí. ¿Hay algo aquí curioso? Mira, aquí hay hachas sierras estos. Rifle... Escáner... No, yo quiero un pico de oro. Vamos a vender... Basura. Ahí le llevamos un pico. Anda, otra nueva. T.I.L. Creo que no habíamos visto una máquina de T.I.L. todavía. Y aquí, ¿qué hay aquí? Ah, vale. O sea, que hacéis ruidito cuando saltáis. Va, bueno... Otro megacafre, ¿no? Pon el cuatro. Ahí. Picho. Ven aquí. No lo tanto, Ahn. Tiene que hurtle. Ostras, este es más duro, eh. Bastante más duro. Uy, 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 que me matan. No. Bueno, 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 bueno. ¡CORRE! ¡BARVATI! ¡Corre! Cuidado Bueno que se la han cargado Fijaros, a este apenas le hago daño No sé por qué Vamos, vamos, vamos La carga rápido Pago en la leche, dicho este, tú Que me va a matar al final Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Madre mía, pues no nos hemos metido chutes aquí Maldita ¿Por qué lanzáis esas cosas? Madre mía, ¿qué pasa? ¡Cafrofobia! No me extraña Después de morder tantas veces el polvo a manos de los cafres Ya no respondes como deberías cuando te atacan a ti O a tus acompañantes ¿Qué hago? Es que estos son muy puñeteros Los cafres ¿La aceptamos? Van a ser demasiadas fobias, ¿verdad? No, esta la voy a rechazar Ya tenemos una contra los perros O los cánidos Negacafre Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Lanzaplasma Madre mía Madre mía A lo mejor es que era un miniboss Porque es que a ese no le hacíamos casi daño A ver, lo dicho Vamos a poner más persuasión Vamos a poner tres puntos en persuasión Vamos a subir aquí dos puntos Aquí lo que me interesa Pues es dado la infiltración Me da un poco igual Y tecnología igual Vamos a poner otros dos puntos Liderazgo Otros dos puntos Por lo de la salud, más que nada Y nos falta un puntito Que se lo vamos a meter Uf, estamos descuidando mucho el tema de las armas Estoy Pero bueno Estoy descuidando mucho Y a lo mejor habría que hacer un poquito de hincapié en las armas Ya que hacemos un poco de hincapié en el vocabulario En esa persuasión Tenemos algo aquí Si ventaja es disponible Una A ver cuál nos interesa Es que el Lo de la dilatación del tiempo Es que apenas la utilizo Quizá debería utilizarla más Pero bueno Dilatación Armas 50% de daño Armas tecnológicas Ojo Ojo Duración de movimiento Pacto de la cabeza Distancia De identificación De objetos interactivos Eso también puede estar curioso ¿Sabéis lo que os digo, no? Porque si vamos a estar encontrando armas tecnológicas Me quiero suponer que no todas serán a melee No sé, quizá me arrepienta Vale, aplica A ver Tenía ese daño, ¿no? Toma, próbate ¿Dónde está? No lo sé A lo mejor aunque ponga ese daño Hace el doble con nosotros Aún así es peor que la que Que la maza que llevamos, ¿eh? Pero bueno Creo que he grabado Pero mi cerebro me dice Vuelve a grabar Dejar los grititos ya Pues me parece que Nos hemos explorado Todo estil ¿Hay una cueva? Sable de centinela Segunda versión 115 daño Me cago en la leche Están subiendo un montón el daño A las armas, ¿eh? ¿Estará todo ligado a nuestro nivel? ¿O por planeta? Quiero decir Contra más nivel tenemos nosotros Saldrán mejores Mejor drop En general Mejores armas Enemigos más difíciles O O están preestablecidos No lo sé Mecanoide Planeador dañado Tratruchas normales ¿Dónde hay este? ¿Puedes ir en problemas hoy? No que me quiera Solo... Parece que suceder alrededor de ti Ya ves No, no, vale ¿Y este bicho? Alguien ha estado Siguiendo con el ejercicio Pues si lo dices por estos Que están delgahetes A ver Armadura antidisturbios Blanca Vamos a coger estos cacharros Ostras 75 Necesita esto Me da a mi que hemos encontrado aquí Un buen tesoro La metraledora pesada La metraledora pesada Pero está intentando curar a estos No voy a dormir A ver si me va a hacer algo Mientras duermo El bicho este Vale Pues... 75 De... ¿Qué pide, eh? A metraledora pesada 400 DPS 48 de daño Por tiro Pero esto es un Bicharraco Enorme, ¿no? Madre, cómo suena Oh, oh Hola, cómo mola cómo suena Ay, papá, papá, papá Soy Rambo Perdón, eh Ratrucha Ostras, que dan 84 la experiencia Ven aquí, ven Uy, qué mal Para controlar este arma Ostras, pero el sonido es tremendo Madre mía, por favor ¿Algún enemigo? ¿No? ¿Tenés enemigos? No te gustas Me gusta, ¿eh, doctor? Si hay enemigos, sí Ven Me voy a arrepentir, ¿verdad? Uf, se va muchísimo este arma Igualito que el anterior, ¿eh? Por ahí con las piedras Bajo ¡Eso es el último arma! Oh, ¿dónde estamos? Oh, sí No es algo personal No soy el tipo de sentimiento Es solo... Te pareces bien Con los otros ¿Puedo hacer algo Para que te deshacen conmigo? Tienes que parar Debergar cosas tan personales Estás preparando Para que te deshacen con un deshacenamiento ¿Qué tal? 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 Por la nave ¿Qué es eso? Más cafres Más cafres ¡Cafres! Venga ¡Experiencia! ¿What? ¿Por qué no? Ahora Madre mía, no se me ha activado Madre mía Pues no tiene vida El maldito Tanto este Pero si Pensaba que estaba muerto ya Madre mía Como tanto Quita, quita, quita Madre mía ¿Estáis conmocionados Con el daño ese Que hace daño en área? Madre que me pario Bueno, si alguno Oye, jugáis al juego O conocéis Qué tipo de daño es ese Decídmelo, por favor Porque es que me intriga Porque, bueno A ver, los cafres son duros Pero realmente Lo que más me molesta Es ese Piedras que Yo qué sé Dónde sacan Y te las tiran a la cabeza Yo no sé si será un guiño A eso de que los monos Ya sabéis que suelen Tirar su caca No todos los monos Vale Pero son esos famosos Por ello Vale, pues nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque aquí No hay nada más Rastruchas No sé, pero me parece Un terreno muy desaprovechado ¿No? A ver, la puerta aquella Que hemos visto Me huele Me huele a misión Pero bueno Una zona explorable Hemos encontrado Un arma tecnológica Pero lo dicho Me parece Como A ver Un sitio abandonado Yo qué sé Lo habrán hecho aposta No lo sé Pero me parece Un pelín Un pelín desaprovechado El sitio No sé cómo lo veréis Vosotros Pero bueno A ver Yo me lo he pasado pipa Pero Venimos aquí Rejaltamos al tipo este Y ya está O sea No, no No sé Digo A lo mejor Puedes poner ahí Que hay una banda Escondida O Has adquirido Pelota de Tossball ¿Veis? Cogemos cosas especiales Luces de colores Esas porque sí las he visto Algún no Pero cogemos cosas especiales Y no nos damos cuenta Y eso Creo que Para mí es un fallo Tengo que poner en medio De la pantalla Que has conseguido tal cosa Que se pare el juego Pan Mira Has conseguido esto Un arma legendaria Un Yo qué sé Perdonad la alarma Que está sonando la alarma Así que me tengo que ir ya Vale Pues bueno Ya hablaremos con la gente Limpiaremos inventario Volveremos a A la pionera Para Para entregar las misiones Tanto a Gladys Como a la doctora Esta La Dorset Y tendremos que hacer misiones allí Porque tenemos que buscar Al ingeniero jefe Tenemos que ir A por el tipo Ese zumba Creo que hay bastantes cosas Que hacer Colarnos en lo de seguridad O sea Por contenido no será Pero Mantengo lo que he dicho Esta zona me parece Un pelín desaprovechada Así que nada Ya sabéis Like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Comentarios Acordaos Comentarios Comentarios Agradecen mucho los comentarios Adiós